buenos días buenas tardes o buenas noches donde quiera que te encuentres la tierra hueca es una teoría que a muchos hace reír porque simplemente desvirtúa todas esas imágenes tomadas por satélite que muestran a la esfera terrestre en su totalidad sin embargo cada una de las teorías que manejamos en la actualidad tienen sus inicios en viejas creencias que en algunas ocasiones tienen una base histórica muy real así que prepárate porque lo que verás es quizás el lugar en donde se ha iniciado esta teoría de la tierra hueca descubierta hace muy poco tiempo por científicos norteamericanos la teoría de la tierra hueca se encuentra cimentada en muchas anomalías que podemos ver en la actualidad y que extrañamente no tienen explicación alguna a pesar de toda la tecnología que manejamos por un lado fotos tomadas al planeta saturno muestran que en sus polos un extraño hexágono como figura central y oscura da la impresión de ser una concavidad las fotos que estás viendo en pantalla son simplemente impresionantes por otro lado y como puedes ver en pantalla las rutas de los satélites y de los aviones están diseñadas precisamente para evitar pasar por los polos con lo que uno puede preguntarse porque que intentan ocultar por otro lado y como puedes ver en pantalla los polos han sido cuidadosamente tapados con un círculo blanco que se puede observar cuando hace zoom en el centro de los polos sea este el polo norte o el polo sur utilizando cualquier aplicación y por último se encuentra totalmente prohibida cualquier expedición a los polos sin previa autorización de los gobiernos como el de eeuu rusia y la unión europea entonces uno puede preguntarse porque estas prohibiciones que fue hacer a la antártida john kerry un día antes de finalizar el mandato del presidente obama son demasiadas preguntas que dan a entender que en los polos hay mucho más que solamente hielo sin embargo el panorama es más extraño cuando logramos ver que en la antártida existe una enorme abertura en la tierra que nadie sabe por qué está ahí ni qué hay dentro de ella pues bien todo parece indicar que la tierra hueca tiene varios accesos a lo largo y ancho del planeta y una cultura ancestral china tiene pleno conocimiento de este acceso al mundo subterráneo parece muy difícil de creer que en pleno siglo 21 todavía nos queden grandes porciones del planeta por descubrir razón por la cual el planeta de vez en cuando nos reserva una sorpresa en la provincia de chong king en china se encuentra una enorme y vasto sistema de cavernas que se cree es el más grande del mundo las cavernas son tan grandes tan vastas tan descomunal es que aún tras varios años de investigación por parte de científicos todavía no se ha alcanzado a explorar en su totalidad solamente se han explorado 51 kilómetros cuadrados y no se tiene idea de cuánto hace falta por descubrir las cavernas son conocidas como las cavernas de guandong las fotos que estás viendo en pantalla son completamente reales el sistema cuenta con su propio clima con su propia niebla e incluso con nubes internas que hacen que en su interior llueva cuando en su exterior se encuentra el clima completamente seco esto es posible debido a su enorme tamaño en algunas partes de la cueva la cima o el techo de ésta pueden estar incluso más de 250 metros de altura razón por la cual existe una enorme peligrosidad en recorrer todos sus rincones más aún si en el exterior está lloviendo debido a que el agua se drena hasta lo más profundo de la cueva los científicos que han estudiado la cueva de guandong y están dando en la actualidad los primeros informes han declarado haber encontrado animales como primates plantas peces y como es normal en cualquier cueva murciélagos ratas y cucarachas todos ellos acostumbrados a vivir en la oscuridad casi total y adaptados a sobrevivir en este medio ambiente que para algunos es más hostil que cualquier otro en el planeta los lugareños quienes sabían desde hace muchísimo tiempo de su existencia le tienen un respeto e incluso temor al lugar porque muchas personas que se han atrevido a adentrarse en su interior jamás han regresado esto puede ser sin duda uno de los lugares donde la historia de la tierra hueca ha sido creada por los ancestros de los moradores del lugar e incluso se rumora que en algunas noches gritos y gruñidos extraños se pueden sentir cerca de estos parajes te atreverías a entrar en una cueva de estas dimensiones te arriesgarías a conocer la verdad sobre esta cueva a una costa de tu propia vida esto ha sido proyecto paranormal y 2k muchas gracias por haber visto este vídeo si el vídeo te gustó te pido que te suscribas al canal y si ya estás suscrito te pido que le des pulgar arriba y compartas este vídeo con tus amigos muchas gracias y